Bueno, cuando se trata de hablar de situaciones de equilibrio y posible quiebra de una empresa, por lo que se intenta es hacer, o comparar siempre, hacer comparaciones entre las masas de activo, el activo, acordaos que hielo que la empresa tiene, y el pasivo, que son las fuentes de financiación, las fuentes financieras, que, ¿cuántas fuentes de financiación había? Tenemos el examen enseguida, hay fuentes propias o recursos propios o lo que es el neto, y luego tenemos lo que serían las fuentes ajenas o externas, que sería el exigible. Lo que la empresa posee, vale, entonces sería el exigible, vale, sí que es verdad que el exigible puede ser a corto plazo o a largo plazo. Vale, entonces, lo que hacemos son comparaciones entre el activo o lo que la empresa tiene y el pasivo o las fuentes de financiación, es decir, que en el fondo, que en el fondo, esto que está aquí, serían deudas de la empresa, vale. Entonces, hay varias situaciones de equilibrio. Bueno, entonces, la primera de todos es, y es la que se llama, equilibrio total, que esta, bueno, pues voy a hacerlo con el dibujo. En este caso, esto sería el activo, y esto sería el pasivo, la masa de pasivo. Y ajenas, propias y ajenas, propias y ajenas. Entonces, esto como os digo, sería el activo, vale, y el pasivo sería solo neto. O sea, en este caso, no existe exigible. Este caso es exigible. Y esta situación, bueno, pues, muy rara y, podríamos decir, como mucho, existe al inicio o cuando se crea la empresa, vale. Porque va a ser muy difícil que una empresa siempre se financie con fondos propios, que sería el neto, ¿no? Por eso decimos que no existe exigible. No existe ni pasivo corriente, ni pasivo no corriente. O sea, no tenemos deudas ni a corto plazo ni a largo plazo. Nadie nos dejó dinero a corto plazo ni a largo plazo, ¿no? Sería como si nos hubiese tocado la lotería y hubiésemos montado una empresa y todo el dinero de la empresa y el nuestro, ¿vale? O sea, en una situación totalmente irreal, podríamos decir. Luego tenemos otra que se llama situación de equilibrio financiero. Que esta se produce siempre que tenemos un fondo de maniobra positivo, ¿vale? Entonces, si yo dibujo el activo y el pasivo y el activo, un fondo de maniobra positivo. Si yo dibujo el activo y el pasivo y tengo un activo no corriente. Y tengo un neto, un exigible a largo plazo y el pasivo no corriente. Y tengo un pasivo corriente o exigible a corto plazo o pasivo corriente. Bueno, pues si yo hago esto aquí, esa diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. O sea, el activo corriente menos el pasivo corriente, que es lo que tenemos en azul, vemos que Y es lo que se llama el fondo de maniobra, ¿no? Y cuando Y es positivo, pues estamos en una situación, como decíamos, de equilibrio financiero. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿En el de arriba o en el de arriba? ¿En dónde? Exigible a largo plazo sería el pasivo no corriente. Y la de abajo del todo sería exigible a corto plazo, que sería el pasivo corriente. Ah, en el equilibrio total neto, arriba neto, activo, activo, activo y neto, ¿vale? Entonces, este sería el segundo. El tercero, ya lo verás, otro más y luego metémonos con situación de equilibrio, ¿vale? El tercero es lo que se llama un desequilibrio financiero a corto plazo. Esto tenéis que, supongo que estaréis intuyendo que está relacionado con los ratios, ¿no? Bueno, pues esta situación llega cuando el fondo de maniobra es menor que cero, ¿vale? Entonces, ¿cómo dibujo yo un fondo de maniobra que sea menor que cero? Bueno, pues de la misma manera. Voy a dibujar aquí el activo. Dibujo el activo. Dibujo el pasivo. Esto sería el pasivo no corriente. Este sería el pasivo. Perdón, activo, activo, activo. Gracias. El activo y el activo. Esto por haber saltado del neto al activo. Bueno, pues entonces, en esta situación, por ejemplo, esto sería el exigible a largo plazo y esto sería el exigible a corto plazo y vemos que esto que está aquí, vamos a ponerlo en verde ahora, esto que está aquí, Pues en esta situación, el activo corriente menos el pasivo corriente y el fondo de maniobra, vemos que Y negativo, ¿no? Vale. Pues en esta situación hablamos de un desequilibrio financiero a corto plazo. ¿De acuerdo? Todo el mundo. Y la última sería si la primera era el equilibrio total, esta, ¿cómo se llamará? Llamase desequilibrio total. A ver, intuitivamente, ¿qué creéis que pase aquí? A ver, ¿qué creéis que pase aquí intuitivamente? A ver, yo, el consejo que os voy a dar, el consejo que os voy a dar, que estoy viendo gente que no está copiando, el consejo que os doy es que copiéis esto, porque a lo mejor luego llegáis al vídeo y a lo mejor el vídeo falla o lo que sea y ya empezamos, o a lo mejor no entendemos las cosas o lo que sea. No, 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 estoy hablando en general. No, estoy hablando en general. Vale, entonces, ¿qué creéis que pase aquí? No, y que no hay fondos propios, y que no hay ni un fondo propio, ¿vale? O sea, que lo que no existe ahora, ahora, no existe neto, ¿vale? Todo el pasivo, toda la masa de pasivo, toda la masa de pasivo es exigible. ¿Vale? Toda la masa de pasivo, tal pasivo, perdón, ya es exigible. Entonces, ¿cómo dibujo? Bueno, pues, dibujo. Esto ya lo activo. Y esto sería el pasivo. Y todo ello sería exigible. Vale. A corto plazo y a largo plazo, ¿eh? No nos importa por saber que ya todo es exigible, no nos importa. Dime. El último. No existe neto. No existe neto, sí. No hay recursos propios. La empresa no tiene recursos propios. Está en lo que se suele decir o lo que se dice, ¿acordáis vos de cómo se llama el término cuando no hay neto, cuando hay no recursos propios? Dímoslo en el tema de fuentes de financiación que, de hecho, cae en el examen, de fuentes de financiación propias. Decíamos que la empresa estaba desqué. Capitalizada. Descapitalizada. Cuando una empresa no tiene neto, no tiene recursos propios, se dice que esa empresa está descapitalizada. Y, acordaos que decíamos, que lo habíamos visto en los ratios, que llevábamos a una situación de... ¿de qué? Técnica. 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 ¿Vale? Y acordaos que hablamos del ejemplo del Barcelona, que intenté buscar el balance yo cuando estábamos llegando aquí. Bueno, pues esto, como un dato real, el Barcelona debe, no sé, son 1.300 millones de euros, de los cuales 700 y pico son a corto plazo. O sea, si dibujamos un poquito, antes aquí de... Perdón, sí. Si dibujamos pues el balance del Barcelona, ¿vale? Esto sería el activo, esto sería el pasivo, no nos importa el activo ni el pasivo, esto sería el neto. Entonces nos dice que todo esto son 1.300 y pico millones de eurazos. Y de los cuales 700, que sería más, sería más cantidad, sería casi la mitad, de los cuales 700 y pico serían exigibles a corto plazo. ¿Vale? Claro, daos cuenta que aquí va a salir seguramente un fondo de maniobra negativo, ¿por qué? Porque básicamente no hubo ingresos de entradas este año en el campo, en el fútbol, entonces esto es una situación peligrosa, ¿por qué? Porque son, de aquí, no lo había puesto, son más de 700, de 700 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones o qué posibilidades tienes? Bueno, pues una vamos a ver a lo que se llama cuando hablemos a la situación de crisis, la primer posibilidad bueno, pues sería hablar con los acreedores, con los bancos para que refinanciasen la deuda y que lo que ya a corto plazo, esto está aquí en rojo, perdón, en verde, se pasase, en azul, perdón, se pasase todo a largo plazo, ¿no? ¿Pero que sale el gran de ahí por el fondo? Ah, no, no puede ser de créditos y préstamos a un poco corto plazo. Sí, y a créditos y préstamos con otros clubes. ¿Cómo que con otros clubes? Los fichajes generalmente suelen ser a largo plazo, son a más de un año, ya no tenemos claro la diferencia que hay entre corto y medio plazo. Generalmente, las deudes son o con empresas que te venden ciertas cosas o básicamente con bancos que pides préstamos y créditos para hacer frente a las necesidades de corto plazo de la empresa. Entonces, tú tienes que refinanciarte y decir al banco, oye, de estos 1.300, 700 que van a ser ahora, pásamelos a largo plazo porque si no, no te puedo pagar. Segunda opción, habíamos dicho, bueno, pues la segunda opción era vender parte del patrimonio que podía ser la masía o el no-can o partes del no-can, ¿vale? Para poder refinanciar o pagar a los acreedores. Y luego, otra opción era, pues por ejemplo, vender jugadores. Nunca da otra. O vender jugadores o llegar a lo que llegue el expediente de quiebra que sería, bueno, cuando la empresa se desaparece. Entonces, una vez que damos una sección de este tipo, vamos a ver lo siguiente que sería, vamos a ponerlo en rojo, soluciones perdón, desequilibrio total, subo para arriba, no te preocupes, desequilibrio total, vale, soluciones ante una situación de crisis. Sí, claro, crisis financiera. Y esto y lo que se llama, bueno, pues, un concurso, concurso de acreedores, muy bien. No, no, que se llama. Esto y una situación que en la empresa se llama concurso de acreedores, vale. Entonces, ante una situación de este tipo, lo que, lo que primero hay que ver, y es, bueno, pues, lo primero, y es conocer o ver la viabilidad futura de la empresa. O sea, lo que decíamos, un equipo de fútbol como el, como el Madrid, como el Barça, como, como equipos así, pues, evidentemente, van a tener viabilidad. A lo mejor la tienda de la esquina, el Probe, tienen que cerrar o el Chirre de, o la cervecería o el bar o la peluquería tienen que cerrar porque no tienen, bueno, pues, la posibilidad que tienen unos grandes equipos de fútbol de refinanciar las cosas, ¿no? Evidentemente, si hay viabilidad y es que, además, los acreedores puedan cobrar puedan cobrar sus ventas. Pues, claro, yo no puedo decir sí, sí, la empresa va a seguir pero al que debo perres que se joda, no. Al que debo perres tiene que poder cobrarlo porque si no, de hecho, van a cerrarme la empresa. Entonces, ante una situación de este tipo, los acreedores deben poder cobrar la deuda, ¿vale? Y esta situación especial del concurso de acreedores ya siempre o siempre hay que solicitarla ante, ante quién, nos parece, un juez. Vale, ante un juez. Sí. tú si tienes una empresa y la llames a un puesto de acreedores y tiene una supermunta o de una superdeuda, tú te claves a un puesto de acreedores y te claves insolventes y está en la mesa de cultura. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una persona que se declara insolvente generalmente puede ser un autónomo, pero en una situación de una empresa grande, tú no te puedes considerar, porque ya verás los pasos que va a haber ahora, ¿vale? Ya verás ahora los pasos que va a haber. Tú no te puedes declarar insolvente porque tú tienes patrimonio, date cuenta que tú tienes un patrimonio. Pero ese patrimonio cuando crees un concurso de acreedores no lleva el gerente a ver, es que estás adelantándote a lo que vamos a explicar ahora. Este concurso de acreedores puede ser de dos formas. Hay el concurso voluntario, ya verás cómo se resuelve todas las dudas que tienes. El concurso voluntario, pues, cuando la propia empresa es la que solicita ante el juez el concurso, ¿vale? Cuando la propia empresa es la que pide al juez bueno, pues, el concurso de acreedores, ¿vale? Y cuando lo pide tiene que explicar las causas por las que se produjo, ¿vale? Tiene que decir, bueno, pues, por ejemplo, el tema de Barcelona, ¿no? Barcelona o cualquier equipo de fútbol puede decir es que, mire, la situación de pandemia, nosotros dejamos de ingresar, pues, no sé, cuántos millones de euros, 300 millones, 400 millones de euros, posiblemente, de entradas, más derechos de televisión, más venta de camisetes, más un montón de cosas, eso, evidentemente, y algo que es injustificable, ¿no? Y la segunda posibilidad, y el concurso necesario, llamas así, y cuando un acreedor, siempre de forma justificada, lleva ante el juez, pues, la petición de, de, de concurso de acreedores para una empresa cualquiera, pero, sí, concurso necesario, pero en este caso tiene que ser justificando que hay una deuda que no se pago, ¿vale? Imaginaos que, eh, dime, ¿qué puedo? ¿Llevar ante el juez? El, el, el concurso necesario, y, una, un acreedor lleva ante el juez la solicitud de, el concurso de acreedores porque una empresa no hay pago, pero hay que justificar el que no te pago o el que no está pagando, ¿vale? O sea, no vale que yo esté saliendo con la fía de un, que tiene una empresa y porque me dejó, yo vaya y diga ahí al juez, oye, que este tío no está pagando, no, no, tengo que documentar que hay facturas que no se están pagando desde un determinado tiempo, ¿vale? O sea, yo no puedo ser por una venganza personal, tengo que justificar que verdaderamente hay algo que, que no está ocurriendo, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a ver lo que son las fases del concurso de acreedores y eso ya no vamos a decir el nombre lo que vuestro compañero estaba preguntando, lo primero que se hace es nombrar, no son gerentes, son administradores, administradores que se llamen administradores concursales, seguramente os quise hablar de ellos, ¿no? Oye, como vuestro compañero decía, que son gerentes, son, la idea y buena y buena, claro, por eso digo, son administradores concursales, ¿vale? Esos administradores concursales, lo que van a hacer y evaluar, que sería el segundo paso, a ver si es cierto, evaluar las deudas y ver el patrimonio del que dispone la empresa. ¿Vale? Entonces, estos son los primeros pasos. Si que es verdad que pueda haber un gerente de una empresa, de una, no una sociedad anónima que diga, un pequeño emprendedor y diga, es que la empresa no está mi nombre y yo soy insolvente, pero entonces, si no corren detrás de ti, van a correr detrás del que tenga el nombre, ¿vale? Hay un vídeo de tu volumen en el canal. Yo no tengo que cobrar detrás de ti, yo tengo que puedan cobrar ese... ¿Van a cobrarlo igual? Habiendo un patrimonio van a cobrarlo. ¿Vale? Tú imagínate que tú tienes un negocio con con la tu novia, por ejemplo, ¿no? Y tú y es de verdad el dueño, pero tú y es un chorizo, porque eso pasó en varias empresas, entonces tú tienes o a tu nombre, o a tu novia, o al nombre de tu madre, o al nombre de quien sea, la titularidad de la empresa, el patrimonio de la empresa, ¿no? La titularidad. Entonces, cuando hay una situación así, aunque todo el mundo sepa que tú y es el dueño de la empresa, tú te laves manos, van detrás de ella y miren el valor de la evaluación, lo que sería la situación del patrimonio y demás y en caso de que haya un delito, un fragante delito, corren detrás de ella. Hay un vídeo que yo tengo en el canal explicando el tema de les observes y tal y tengo de la figura de los personajes de paja y tal y hay un cacho de una película que se titula Incautos, aconsejo, una película española que no tipo de logo de Wall Street porque son timos de poca monta, a lo mejor roban un millón de euros pero no era como el logo de Wall Street, ¿no? Y hay una escena en la que hay uno de los que peguen palos va contando la historia, va a una cámara en traveling entrando por una empresa, por un almacén y están allí con productos y tal y tal entonces va diciendo el timo de Navidad en parte que llame usted compra al por mayor Papá Noel elementos de Navidad Belénes árboles de Navidad luces y de todo y a ese proveedor tuyo vas a pagar a lo mejor a tres meses pero tú vendes lo todo y cobres al cliente inmediato entonces cuando tienes que pagar al proveedor la empresa desapareció claro si la empresa es tuya van a ir a por ti pero entonces la película que lleve muy muy ácida muy cómica pero muy ácida consejos incautos va siguiendo y tal y ve en una mesa como la que yo estoy ahora al tío que estaba contando la historia y va como levantándose la conversación entonces aquí donde está la vuestra compañera ahí sentado un personaje y está diciendo y el el DNI don Manuel entonces don Manuel da ahí el DNI y tal y según se va acercando la cámara y se pon a la altura donde estoy yo vemos que don Manuel es un indigente un paisano mayor un provín que nos tenía unos 70 años todo desandrajado con una barba hasta el pecho y borracho o con una un bote un brick de vino totalmente borracho y totalmente marginal con les manes suces entonces firma ahí don Manuel don Manuel firma y dice la don Manuel ya es usted el gerente de esta empresa entonces dice ¿cuándo me van a pagar? dice si ahora salga y de la que sale pida ya no sé quién la botella de coñac y le vamos a dar cuando la empresa desaparece claro los dueños de verdad que yo lo que tú decís no son don Manuel y cuando la policía o Hacienda o quien sea investigue donde está don Manuel y lo encuentre viviendo en un cartón pues van a darse cuenta que el provee don Manuel no tenía culpa de nada a lo mejor metedlo preso por haber puesto la firma ojo que si hay otra ¿eh? bueno hombre ya una película ya lo sé pero bueno hay una película pero quiero deciros que sí que es verdad que en algunas situaciones si tú te dediques a pegar palos y montes una empresa y la pones al nombre de otra persona pues evidentemente bueno pues tal ¿no? pero siempre siempre tú tienes que tal porque es la siguiente fase y es lo que se llama la solución al proceso o al concurso solución al proceso o al concurso ¿vale? y este puede ser de dos tipos puede ser un un convenio de acreedores esto y en el fondo un convenio de acreedores esto en el fondo no hay ni más o menos que hay un acuerdo ¿no? ¿vale? y este acuerdo puede ser por una cosa que se llama seguramente lo oístis una quita ¿vale? una quita no hay más que otra cosa que un perdón también ¿no? y hay una reducción de la deuda de forma que permita que yo pueda pues pagarte lo que te debo si no evidentemente voy a voy a palmar yo y si palmo yo palmes tú también porque no vas a cobrar y luego la segunda opción ¿quién? hombre si yo te debo 100 millones de euros y te digo oye si me si me haces una quita de 10 millones de 90 yo puedo pagarte en 3 o 4 meses porque yo lo que voy a cobrar ahora si no me haces la quita yo vale voy a cerrar pero tú no vas a cobrar o sea llevo una opción la quita y una opción la quita o perdón también ¿no? y la otra y era la que os decía yo antes del Barcelona que yo lo que se llama una espera una espera y aplazar los pavos o la deuda ¿no? es que no hay una cosa de la empresa ¿cuál el acreedor concursal no el acreedor concursal no el tío que viene el administrador concursal sí y un tío que no él no puede ser un tío que trabaja en Hacienda sí pero él llega y él puede ir a la empresa en la situación en la que tiene la red no él no irá en la empresa él viene a ver qué pasa en la empresa él no irá en la empresa el bien no 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 él no puede perder todos los bienes de la empresa a la red y lo que sobra la gente no irá en la empresa seguro que no lo que pasaba en la decomadrid era otra cosa distinta no era era una sociedad anónima deportiva lo de cerezo era otra historia pero si si te vían un administrador concursal impuesto por Hacienda otra cosa es que tú puedas contratar a alguien que se la juegue porque es que si no habría que ser tonto para meterse en una situación así porque en el fondo te has jugado de tu dinero o sea cuando llega un administrador concursal y viene impuesto por una situación de estudio por un juez claro tú vas a cobrar del Estado porque es un administrador concursal pero tú lo que no vas a hacer es ir y metete en camisa de once bares otra cosa es que tú digas a alguien oye liquida más esta empresa que sería bueno pues una un acuerdo digamos pactado por la empresa lo que pasó en el Antiguo Madrid no sé si fue con Cerezo o con quien fue y otra cosa distinta en el Antiguo Madrid fue cuando se descubrió toda la milonga de Justus Gil y llegó y quise ser él con la empresa porque bueno pero el administrador llega a una persona que viene bueno pues a eso a valorar lo que tienes la deuda y después en el caso de que no se llega a ninguna solución bueno pues pues a liquidar la empresa vale o sea si hay convenio yo digo oye debo de los cien mil pesetas si me quites diez mil o cien mil euros si me quites diez mil euros puedo pagarte si no me los quites no te voy a poder pagar si yo no te puedo pagar vale puedo ir preso pero tú no vas a cobrar en la vida dicen los canallas en este mundo que si tienes si debes cien mil euros tienes un problema si debes cien millones de euros el problema al que debes cien millones de euros hubo casos no voy a decir los nombres aquí en el en el vídeo pero hubo casos de empresarios muy conocidos en España que de ellos de ellos solo tenían no era una bicicleta pero parecieron todo estaba en nombre de su mujer y hubo uno de esos casos en el que la mujer se parose antes de y marchó y contó patrimonial esa y otra también vale y la segunda opción y es lo que se llama liquidación que es lo que tú hablabas de la sociedad de la empresa que esto no hay otra nada más que pagar o sea primero vender primero vender todos los bienes liquidación de la sociedad lo primero que tiene es que vender todos los bienes que sean necesarios a lo mejor después de vender todos los bienes todavía sigue existiendo la deuda y una vez que lo vendes que ya se llama en el fondo y liquidar pues ya pagar por orden por orden no te usa la vez va a haber gente seguramente que no va a cobrar entonces el orden el primero de todos que cobra quien ya muy bien hacienda y el primero que cobra segundo quien el segundo que cobra no trabajadores que para eso estuvieron contando al jefe tercer grupo quienes que traen no liquidación de la sociedad vendes todos los bienes pagar por orden el primero que cobra y hacienda segundo trabajadores tercero quien será eh no los acreedores más necesitados vale los más necesitados y es incongruente que hacienda sea la primera que cobra pero claro como y es la que manda luego son los trabajadores que en el fondo son los que tal y finalmente los eh y luego seguramente los bancos vale por eso los bancos eh y las grandes empresas se cabrean en estas situaciones porque generalmente antes de llegar a esta situación de de quiebra pues la empresa fue poco a poco eh queda para que sea titular de la empresa si esos 10.000 euros volverían a a pertenecer al que quede de titular en ese momento de la empresa bueno los últimos que cobren olvidé de deciroslo ya que tal los últimos que cobren son los accionistas siempre pero y y en la empresa en la empresa solamente se queda que queda de de titular y en la empresa ¿por qué dar el poco se llamaba el administrador como si se la jugó si se la jugó si pero claro generalmente tú una situación no te vas a meter en la boca del yogur